El estado del tránsito El estado del tránsito El estado del tránsito Yo quiero hacer esta denuncia Y que los alcaldes De Girardot, Flandes y Ricaurte Nos expliquen Por qué están ingresando Carros, familias, personas de otras ciudades Al municipio de Girardot Y de Flandes La función de ustedes es cuidarnos Es cuidar nuestra salud Y la de nuestras familias Nosotros estamos muy preocupados Somos muchos los que estamos asustados Y veo que las medidas No son suficientes Porque no las están haciendo cumplir Se supone que Girardot está militarizada Pero no veo Militares por ninguna parte Y además veo que la gente Entra y sale como si nada No hay un control en realidad Que haga cumplir la norma Que hasta el momento se ha decretado Gracias por ver el video